No lo están dejando pasar, había mucha cantidad de gente Bienvenidos a Max, a Nico y a Juancito que es la primera que está en la displicora Así que vamos Boca, carajo Y Mati está en la cancha De alguna manera tenemos que empezar a ganar porque vamos a empezar a probar cabalas Vamos a verlo de este lado hasta que se ceda Che la googleaste en una camiseta de Pereira porque es igual Hubieras traído la de Boca Unido, esa es la de Boca Unido Es igual la de Boca Unido El Real ganó 2 a 6 y dije me voy a poner la de España Es un partido fácil hoy, tiene 3 títulos Es la primera que juega Libertadores Boca va a ganar 1 a 6 2 a 6 lo gana Boca Si no nos roba como el primer partido yo creo que no 2 a 0 gana Boca Porque mi arquero de la copa de Libertadores no se come goles Boca va a ganar hoy 2 a 1 ¿Qué dijo Mati? 2 a 1 2 a 1 Mirá la energía Para mí empatamos ¿Cuánto? 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 ¿Venimos haciendo otra cosa que nos hacían papelones boludo? 1 a 1 Para mí ganamos 2 a 0 Voy a ser feliz y me equivoco Ojalá pero de pedo Dale, 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 dale ¡Vos! Dale, 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 dale ¡Vos! ¡Dale! ¡Ganen! ¡Hijo de puta! Amigos la que se la peló La hinchada de Boca hace 10 minutos está cantando Dale, dale Boca ¡Dale, dale! Amigos arremos la pelota viejo ¡Vamos! ¿Por qué miente? Después me olvidó de Mati, no me toca ya No, 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 no Empecemos a pelotudiar, eh Juegan, eh ¡Bien, bien! ¡Qué grande el coño! ¡Epa! Empieza a agarrar confianza ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Va para Villa, va Villa Villa en el área, Villa Villa para el primero ¡Penal! ¡Penal! No, 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 no ¿No? ¿Se retiro? ¿A ver? No, no, no No, no No, no No, no Se viene tirando bastante Este hiperkinético El pelado es hiperkinético, boludo Está tan tinchado Bueno, bueno ¡Va con un pack! ¡Va con un pack! ¡Va con un pack! ¡Qué fácil que tocan esto de Pereira! ¡No nos puede patear más al arco Pereira que nosotros! ¡La concha de tu hermana! ¡Sí! ¡Ah! Amigo, no nos puede estar atacando Yo te juro, no es por subestimar al Deportivo Pereira Llegó más veces Pero dale, dejáte de joder Llegó más veces Sí, no, solo, Patio Blanco todavía ¡Estás con un hijo de puta, Benedetto! ¡Hijo de puta! Dale, arriba, arriba, arriba ¡No! ¡Boludo! ¡Bien, Benedetto! ¿Quién fue? ¿El Pipa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No se puede creer! ¡Somos un asco, viejo! No hay idea No hay una idea No hay un trabajo No hay un carajo Deja de solo, Benedetto Benedetto, no podés jugar A nada ¡No! ¿Qué hizo, boludo? Creo que le está diciendo... Le está mostrando algo Casi le pierde cuando se le está diciendo No, está mostrando ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Acá de hablar! ¡Tirá la pelota! Y si ellos meten son rápidos ¡Dale! 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 ¡Rápido! ¡No! ¡Dásela, Benedetto! ¡Hijo de puta, Romero! ¡Vamos a patear el arco ahí, teniendo dos tipos allá! ¡Eso! 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 ¡Por favor, eso ahora! ¡Por favor! Retrotenar el penal ¡No! 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 Se están peleando ¡Eh! 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 ¡Siempre peleándose, viejo! ¡Juega el fútbol! ¡Mirá, mirá! Están al gol de cualquier momento ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que sacó Romero! ¡Me calentó Romero! ¡La tiró fuera de la cancha la pelota Romero! ¡Fori crevanta el salón! ¡Boludo! ¡Uno de frente! ¡No se les cae una idea, boludo! ¡Uy, boludo! ¡Lometa por Romero, boludo! ¡Juega el joder! ¡Que caichacha loca! ¡Hoy no podemos perder! ¡Movete, boca, movete! ¡Movete, caicoder! ¡Que caichacha loca! ¡Hoy no podemos perder! ¡Hoy no podemos perder! ¡Movete, la concha de tu hermana! ¡Muerto de afro, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hoy no podemos perder! ¡Pungol! ¡Jajaja! ¡Ganaba Ramírez! ¡Ahí está! ¡Mirá vos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pungol! 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 ¡Var! ¡Mar! ¡Mar Pau! ¡Pasó! ¡Yo vi al Pau! ¡Que pasó! Es para Facu que dijo que no vio Mirá, espera que no vio ¡Eeeey! 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 Me da para Boca, ¿no? Una falta anterior ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! Es un poco que hemos comprado que está esta Copa Libertadores ¡Ganala, boludo! ¡Gracias! ¡Gracias a Facu! Y mandó el texto ahí ¡Dale, pelotudo! ¡Dale, pelotudo! Es cuestión de tiempo Hacen lo que quieren Hacen lo que quieren Hacen lo que quieren ¡Dios mío! ¡Qué equipo de mierda! La concha de su madre Que Valentini y Valgo quieren jugar para abajo ¡Ay, Romero! ¿Qué haces, Romero? ¡Ay, Dios mío! ¡Por eso no salís! ¡La puta madre! Ahí está Y eso no nada, ¿no? Es agarrón o nada Es agarrón o nada Por ese mismo agarrón Por ese mismo agarrón Por ese mismo agarrón no haste un gol No, no sé Ahí está, esta fue buena ¡Arco! ¡Uh! ¡El colo enganchando y superando! ¡Te pegaste! ¡Villa, bomba! ¡Villa, Villa, Villa, Villa! ¡Vamos, eh! ¡Lo gritamos! ¡Gritamos el primero, viejo! ¡Dale, dale! ¡Ay, mira vos! ¡A ver si foca una, una vez! ¡Firáse la Benedetto! ¡No se la des! ¡Salí con la puta vez! ¡El jugador inteligente! ¡Ey! ¡Bien, Marco! ¡Bien, Marco! ¡Dale, Benedetto! ¡No! ¿A dónde? ¡Goooo! ¡Nosotras alentamos! ¡Ponga huevos! ¡Que ganamos! ¡Bien! ¡Ahora sí, por favor! ¡Échale bien! ¡Ay, mira vos! ¡Boludo! ¿Por qué no va ninguno al arco? No entiendo por qué no va ninguno al arco ¡Eso! ¡Oh! ¡Uy! ¡Esa! ¡Dale, Romero! ¡Una bien! ¡Una bien! ¡Estoy bien! ¡Mira vos! ¡No! ¡Puede ser! ¡Decima la tirabas a la mierda! ¡Ese era Romero! ¡Ahí, no lo podés no ver! ¡Mira vos! ¡Soy el barrio de la boca! ¡Y siempre te voy a seguir! ¡De las malas a todas partes! ¡Abuena ya van a venir! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Soy horrible! ¡Eso es boludez eso! ¡No! 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 ¡Y no salió Romero! ¡Mira vos! ¡No! 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 No llegó igual, eh! No podría ser, pero no llegó ¡No! ¡No! No estaba el vinculo, estaba Fial, que... ¡Un pase! ¡Un triángulo! ¡Y bueno! Bueno, vamos a la zona americana. Muchos gracias a la gente, mucho gracias a la gente. Es que es un gol muy parecido al que le hace. Sí, jugadores. Te dije que yo te dije por el video. La concha de su madre. La concha de su madre. Que no juegan con nadie. Jugadores. La concha de su madre. A ver si pone huevo. ¡Que no juegan con nadie! Jugadores. La concha de su madre. A ver si pone huevo. Que no juegan con nadie. Jugadores. ¿Cuántas veces más quieren perder el local, hijos de puta? Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, Marco. Gracias a la bestia. No juegan con nadie. No juegan con nadie. Lo recontra, parió. Ahora sí, la hinchada. Me engañó a tu equipo. Que no juegan con nadie. Nos futeamos, decía, acá dentro de tiempo. La hinchada estaba desaforada. No quiero morir, boludo. Pasamos con un puntaje ideal y vamos a definir todos los partidos locales. Mira, eso se da cuenta de la tristeza. Se da cuenta de la tristeza y te viene a apoyar. A ver, inteligente. ¡Inteligente! 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 Hacen la víncula de nuevo. Y tiran el centro bien, eh. Levantala, eh. ¡Levantala! 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 ¡Levantala, hijo de puta! ¡Vale, Vázquez! ¡No, al muerto, hijo de puta este no! ¡Sos un hijo de puta! ¡Sos un hijo de puta, Víncula! ¡Sos un hijo de puta, Víncula! El Vínculo mandó a un centro. ¡Aaah! ¡Como la gente! Hacen la habilla. A la Víncula. ¡Sos una mierda! ¡Gol! 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 Me acuerdo qué estás haciendo, Vázquez está haciendo más qué, Vá которые pán ya, Pégale el arco una vez en tu vida. ¡Gol! ¡Gol! Mirá lo que hizo a víncula, no se puede creer. Ese era su don, la estaba buscando. Ojo con el 2-1 de Mati. Que bien que le pegó. Se equivocó, créeme. No la quiso poner ahí. Mirá vos. Y dale dale una, y dale dale una. Lo que me pone triste es que algunos no vieron el empate. Se fueron antes algunos. ¿Ocho? ¿Eso? ¿Ocho de qué? Ocho minutos. ¡Eeeeh! ¡Buena! ¡Ocho minutos! Mirá, mirá, mirá cómo te va a entrar todas. ¡Mirá cómo te va a entrar todas! Pegale vos a víncula. Quizás a víncula zurdo, eh. ¿Qué haces acá, Romero? ¿Qué quiere ver el tío libre bien, hijo de puta? ¿Qué hace Romero? ¡No! 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 ¡¿Dónde está la pelota?! ¡¿Dónde está la pelota?! ¡Pasó ahí! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡No! ¡Dale Cafú! ¡Dale Cafú! ¡Dale Cafú! ¡No! ¡Dale Cafú! ¡Vasquez! ¡Dale! ¡Pensan el uno! ¡Ey! ¡Están difíciles! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! 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 ¡Qué oscite que tienen! ¡No! 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 que bien el colo ahí en el centro, espectacular está tirando buenos acentos 10 minutos 2 minutos más 10 minutos, la primera vez que veo en Libertadores ¡Gol! 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 ¡Aca! ¡Aca! ¡Eso! ¡ solve! Dale ¡Si papá! ¡Gol! 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 ¡Bien, batí ahí 2 a 1! ¡Bien, batí ahí! 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 Che, parela otra vez. ¿Parela otra vez contra los colombianos? Sacaban poco el tiempo cumplido. A los 10 menores. Che, si vos le fabra rompe el carnet. Después te despido y no puedes salir nunca más. Che, la hora juega. ¡Eh! ¿Cuánto va a adicionar? ¿Cómo va a adicionar 10? ¿10 minutos? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Bien! 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 ¡Aleluca! 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 ¡Que vamos viejo! ¡Vamos! ¡Por favor! Teníamos que venir acá, que gane las conchas de su madre ¡Bienvenido a Argentina, peleca! ¡Se robaron! ¡Se robaron, peleca! Juan, vos es la primera vez, ¿cómo te sentiste? Debut importante, no era un partido complicado, no te iba a mentir no decir partido complicado pero se volvió chivo, un partido complicado, pero se ganó el Boca Estamos contentos de que se ganó el Boca Sí, sí, la verdad que es muy bien de seguirnos a los chicos en las redes sociales acá abajo que les vamos a dejar y nos vemos en un próximo video, que es el partido de River Solo pido las mismas ayudas que le dieron al local Nada más, si la Copa Libertadores es localista, que sea localista para todos